Estimados asociados, bienvenidos a este segmento conociendo a nuestros concesionarios. En esta oportunidad estamos en un ambiente recientemente inaugurado, es el Sport Bar para todos ustedes. Acompáñenme para degustar y ver qué es lo que ofrecen tanto en bebidas como en comida para todos ustedes. ¡Vamos! Hola Junior, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me han dicho que aquí venden unos deliciosos cocteles. Sí, efectivamente. Aquí en el Sport Bar tenemos una amplia gama de coctelería. ¿Qué tienes para ofrecerme el día de hoy? Primero sería un tequila Sunrise, de ahí viene a ser una piña colada y de ahí le voy a presentar un poquito de durazo. ¡Excelente! Vamos por los cocteles. ¿Qué tal? Hoy prepararemos una piña colada, un tequila Sunrise y un mojito de durazo. A continuación voy a preparar un tequila Sunrise. Añadimos al tequila Sunrise full hielo, lo llenamos de hielo. Añadimos dos onzas y media de tequila blanco. Procedemos a ponerle un poco de color que viene a ser el jugo de naranja. Añadimos cuatro onzas. Luego de eso procedemos a darle ligeras vueltas para ir unificando el tequila y el jugo de naranja. Solamente ligeras vueltas. El color ya se va a poner más uniforme y para finalizar le añadimos un poco de granadina para darle ese color que viene a ser característico del tequila Sunrise. Luego de eso viene el decorado, me he acompañado acá. Y para finalizar le ponemos un sorbete. Voy a preparar una piña colada. Le añadí un poco de jugo de caja, de lo que viene a ser de piña. Después se le echa un poco de crema de coco, más o menos calculando. Sería como una onza de crema de coco. Después le añadimos lo que viene a ser el ron blanco, que viene a ser dos a dos onzas y media de ron blanco. Luego de esto procedemos a echarle un poco de jarabe de goma. Procedemos a lo que viene a ser el licuado. Solo es un rato. Añadimos un poco de unos pequeños gajos de piña y luego procedemos al licuado. Luego de eso procedemos a servir. Lo que sería la decoración de la piña colada. Un pequeño marrasquino. Por último tenemos lo que viene a ser un mojito. Para empezar añadimos hierbabuena. Más o menos serán entre ocho a diez hojas de hierbabuena. Luego de eso procedemos a lo que viene a ser el maceramiento. A base de jarabe de goma con un limón entero exprimido. Lo que tenemos ahí. Procedemos a lo que viene a ser el maceramiento. Con nuestra herramienta de barra que viene a ser un mortero. Solo es una vuelta. Luego de eso venimos a lo que viene a ser completarlo con hielo. Luego de eso añadimos un poco de lo que viene a ser la fruta de durazno. Que viene a ser cuatro onzas. Añadimos lo que viene a ser este mojito con blanco. Que viene a ser dos onzas a dos onzas y media. Y para finalizar vamos a completar con un poco de agua con gas. De ahí procedemos a mezclar con nuestra cucharilla. Vamos a ir mezclando. Vamos subiendo. Y abajo procedemos a hacer la mezcla. Y de ahí procedemos con lo que sería nuestra decoración. Añadimos unas hojas. Hacemos un pequeño corte de limón. Para nuestro pequeño decorado o garniche. Eso sería la presentación de nuestros cocteles. El mojito, piña colada y tequila sonrisa. Gracias Junior. He visto que la preparación está espectacular. Rodrigo, bienvenido. Gracias. Me dicen que también aparte de los cocteles hay buena comida aquí en el Sport Barrio. Muy buena comida. ¿Qué hay nos vas a preparar en esta oportunidad? Tenemos una hamburguesa carretillera con queso vegan, soya caramelizada, cocino y huevo. Y además una hamburguesa mexicana con guacamole. Vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Hola Patricia, gracias por la bienvenida y estos espectaculares platos. Cuéntanos Patricia, ¿qué es lo que nos ofreces en esta oportunidad? Hola, buenas tardes. Sí, bueno, presentarles el local Caruso Esporvac. Es una nueva alternativa que les presentamos al club, un lugar de esparcimiento donde todos los socios pueden venir y disfrutar, además de las instalaciones del club. Un lugar acogedor, con buena música, como te habrás dado cuenta, buena comida y ni hablar de los tragos. Excelente, sí vemos acá unos cocteles y esta variedad de comida. Cuéntanos un poco Patricia, de la experiencia que los socios pueden disfrutar en este nuevo ambiente. Se ve que es un poco deportivo y veo que tienen también las pantallas. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, en realidad este local nos ayuda un poquito con el fútbol, compartir a través de nuestras pantallas los diferentes deportes que se presentan, fútbol, básquet, tenis. Estamos al día y pendientes de los campeonatos que se van a dar para poder transmitirlos por las pantallas. Además de las pantallas también tienen juegos de mesa y tienen lo que es el taca-taca. Sí, les estamos ofreciendo ahí varios juegos de mesa, el taca-taca. Vamos a ir implementándolos un poquito más, poco a poco, pero les ofrecemos eso, ¿no? Muy buena música. Como para pasarlo entre amigos, momentos de sano estrecimiento, con buenas bebidas y buena comida. Además, quiero decirte algo, tenemos karaoke también, que es una temática que estamos implementando. Bueno, ya está implementada en realidad para que además de todo lo que está acá, vengan a disfrutar un momento de esparcimiento bonito también, además del fútbol. Excelente, ya saben, además de todos los servicios que ofrecen, el karaoke va a pegar bastante. Excelente, cuéntanos, ¿qué nos estás ofreciendo? Tenemos una variedad de hamburguesas, unos tacos y un salchipapa, que esta es la especialidad de la casa. La especialidad de la casa, realmente somos famosos por este plato, que tienen que definitivamente probarlo, ¿no? Bueno, acá está la salchipapa, que tiene tres tipos de embutidos y, bueno, acá te presento tres tipos de hamburguesa. Este es un tipo pollo crispy, este es con cebolla salteada, con tocino y este es con hamburguesa con igual tocino y una salsa guacamole de la casa. Los taquitos, que son con pollo crispy y un pico de gallo y, bueno, la salsa guacamole, ¿no? Excelente. Además de esto tenemos otros platos también que podemos dar a hamburguesas en general, también tenemos filetes, tenemos salchipapas, bueno, ¿no? Esta es la clásica, pero también tenemos otras. Cuando vengan, ya ven la carta y ahí van a poder reventar con todo, ¿no? Tenemos todo. Excelente. Con tu venia vamos a proceder a probar el famoso salchipapa. Provecho. La salchipapa salchihamburguesa, se llama, este, de caruso. Muy buena cohesión en tema de las papas tan deliciosas. Nuestro chef es muy bueno, muy bueno, realmente es especialista en este tipo de comida. Al margen de esto, los insumos que nosotros tenemos son de buena calidad, garantizamos la calidad de todo lo que elaboramos, así como las buenas prácticas de elaboración, higiene, ¿no? De nuestra barra y, bueno, obviamente de la cocina. Ni dudarlo. Yo me quedo en el Sport Bar del Caruso. ¿Qué promoción tienen para los socios que nos siguen en este video? Sí, miren, este, como estamos recién aperturando, la promoción que les ofrecemos es un happy hour a partir de las 4 de la tarde. Igual los esperamos, este, para que prueben los diferentes cocteles que queremos presentarles, además de, bueno, los tragos cotidianos que hay, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, estimados socios, yo me voy a quedar para degustar y comer estos deliciosos platos y los esperamos en el Caruso Sport Bar del Club Internacional, que es subiendo la rampa al costado del Salón Bip, con una hermosa vista a la piscina central, así que los esperamos en esta temporada de verano, aquí en nuestras instalaciones. Patricia, muchas gracias por el tiempo. Gracias por el tiempo también. Los esperamos. Chao. Chao.